¡Suscríbete al canal! ¿Pero robarán en el Congreso? ¿Usted qué cree? ¿Robarán en el Congreso de la República? ¿Qué crees tú? Da risa, ¿no? Pero sí, es cierto, sí roban, señores, sí. Y es el tema que estaremos abordando justo en este momento, cómo la violencia y cómo han llegado hasta estos extremos. Pues han violado las medidas de seguridad en el Congreso. Yulia Taramonti, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, Andri. Sí, me decía uno de los compañeros camarógrafos por el mes que estamos, ¿no? Que te roban el corazón puede ser otra cosa. Pero sí, aquí como en Guatemala todo puede ser posible, roban en el Congreso también. Y me preguntabas fuera de cámara, Andri, si habían robado en la Policía Nacional Civil. La semana pasada se llevaron un vehículo de lujo, ¿no? ¡Ojo! 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 Y entonces, entrando de lleno al tema de hoy, ¿cómo es posible violar la seguridad del Palacio Legislativo de uno de los tres poderes del Estado donde funcionan como oficinas de 158 diputados, pero que además cada diputado tiene su seguridad y el Congreso per se tiene la seguridad también? ¿Cómo se viola esto? ¿Cómo se hace un saqueo ahí? ¡Qué buena pregunta, Andri! Partamos de una base. República de Guatemala. Una república presidencialista con tres poderes de Estado. Uno de ellos, el Poder Legislativo. Muchísimas funciones. La principal de ella es legislar, que es promulgar leyes. Son 158 diputados hasta ahora. Recordemos que a partir de esta elección 2019 se agregan dos más, serán 160. Ahí empezamos con el gran problema. Es decir, creo que tenemos demasiados representantes y obviamente ellos no caben en una sola sede. Y hay mucho hacinamiento en esa casita, ¿no? Sí, lo que pasa es que en los alrededores del Congreso de la República tienen que subarrendar varias oficinas en muchos edificios. Bueno, de hecho, para dar una información, más o menos 13 millones de quetzales se gastan solo en arrendamiento para el Congreso de la República. Ojo con eso. ¿Y qué pasa aquí? Aquí hay una falla grave. Falla grave en este caso de los encargados de seguridad del Congreso de la República. Esto no puede ser, no puede suceder. ¿Dónde están las cámaras de seguridad? O me van a decir que no hay. Y si no hay, ¿por qué no hay? ¿Dónde están los guardias de seguridad? Y si estaban, ¿qué estaban haciendo? Y si no estaban, ¿por qué no habían? Inexplicable. Claro, analicemos lo que robaron. Ellos robaron equipo de computo, robaron documentos. Ellos finalmente robaron información. ¿Y para qué les sirve la información? Sirve para mucho tener informaciones, tener poder. Es muy valioso el tener información. ¿Qué acciones legales pueden, en este caso, interponer los diputados que fueron víctimas de este robo? Los diputados víctimas de este robo, literalmente, ¿por qué robo? Porque hubo una violencia, no en contra de ellos, pero en contra de las instalaciones. Fueron forzadas las puertas y está toda la evidencia. Ya interpusieron la denuncia pertinente, precisamente por robo. Y es que aquí viene lo dramático, Alejandra, porque, como tú bien decías, la información es poder. Y una de las tantas funciones, pero no menos importante, que tienen los diputados al Congreso de la República, precisamente es la de fiscalizar a cualquier empleado o funcionario público dentro de lo que es el actuar que ellos... Llama la atención que... Claro, que disculpa, Andri, que esto suceda a tan pocos meses de las elecciones. Correcto. Sede un robo de información. ¿Puede ser esto parte de algún grupo político, Yurita Lamonti? Todo tiene tinte político en este momento, recordemos, Andri y Alejandra, algo que en Guatemala es innegable. Cada año electoral la violencia se dispara. Y en este caso ya eventualmente habrá que determinar... Pero hasta dónde llegó, que es lo que llama la atención. Esa es la situación. Tú decías que una de las funciones del Congreso es fiscalizar. Fiscalizar, Andri. ¿No te late que deberían de empezar a fiscalizar en este mismo momento a la seguridad del Congreso para ver qué pasó? Sí, hay una... Porque serían los primeros en la investigación, ¿no es cierto? Hay una gerencia de seguridad en el Congreso de la República y extraña realmente porque son personas bastante conocidas en el ámbito y de alguna manera preparadas, llamémosle así. Pero tienen que responder... Por supuesto. Si les pagan por dar seguridad al edificio, tienen que responder por el edificio. Tienen una responsabilidad y esa responsabilidad llegará a ser inclusive penal por la información que se ha perdido. Porque lo que sí no hay es justificación para que haya pasado. ¿Y esa investigación te late que sí va a llegar a feliz término pronto o hasta después de las elecciones, como decía Alejandra, que ya estamos a pocos meses? Bueno, eso verdaderamente es incierto de determinar en función, Andri, que depende específicamente del trabajo del Ministerio Público. Pero yo espero, por sanidad y político, que la investigación, al menos los primeros elementos los podamos tener en los próximos días. Los primeros indicios, los primeros detalles. ¿Cuál era el tipo de información? ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Y qué trabajaban? Los videos, las cámaras. Exactamente. ¿Cómo tiene que adelantar algo allí? Pero aquí hay otra pregunta. Sí, Alejandra. ¿Qué información manejan los legisladores? ¿Cuál es la información que manejan los congresistas en este caso que se robaron directamente? Bueno, la información que se robaron no la han dado a conocer exactamente los legisladores. Y depende de la comisión que represente también, ¿no? Es correcto. Recordemos que uno de los que fue afecto era uno de los diputados que estaba o que iba a integrar precisamente la comisión pesquisidora que iba a investigar a la exfiscal general Ter Maldana. Pero fuera de eso, llevaba algunos casos seguramente de investigación de funcionarios de instituciones públicas que no ha dado a conocer. Lo que sí dijo este diputado es que estaba muy preocupado. Esto antes de que se conociera efectivamente qué se habían robado, que se hubiesen robado la computadora de su asistente. Y precisamente fueron dos las computadoras que le robaron a él, la personal y la del asistente, con la información más valiosa. Y ustedes saben, Andrea Alejandra, cuando uno maneja su información sencilla en la computadora, digamos, lo que has investigado, lo que das clases, lo que tienes ahí, cómo duele. El teléfono que se le pierda uno, perder la agenda, los contactos y todo lo que uno maneja. Ya no digamos una computadora de un diputado que integra una comisión o integra dos y estaba a punto de integrar. ¿Cómo este robo, Giulio de Talamonti, va a repercutir en el trabajo de estos legisladores? ¿Cómo les va a afectar a ellos? Porque en realidad sabemos que en una computadora, incluso en un teléfono, a veces son las únicas herramientas de trabajo que uno tiene y pueden tener toda la información. No siempre se crean archivos, en este caso de emergencia, ni se tienen bases de datos. Entonces, ¿cómo perjudica esta la labor de los legisladores? Esperemos, Alejandra, que hayan tenido alguna copia, como se le denomina ahora en esta era digital, en la nube, ¿verdad? Un backup en algún otro dispositivo o de verdad en alguna otra situación donde se puedan guardar. ¿Por qué? Porque normalmente esto ahora ya es muy común. Quien no lo hace también se está arriesgando mucho al no tenerlo. Pero esto nos sirve de lección a todos. Que también aquí viene el llamado a la reflexión, Talamonti y Alejandra, en que si usted es un servidor público, pues compre un disco duro externo. Por aparte. Que sabe su propio bolsillo de su dinero. Así debe ser. Y haga su propio backup cada 24 horas. Usted se va de la oficina y antes mete el disco duro externo, hace su backup y se lo lleva. Por cualquier cosa usted ahí tiene la información. Porque la nube también, pero la nube no aguanta todo dependiendo si uno paga o no. Dependiéndose uno paga. Pero un disco duro externo pudiera ser lo que lo salva. Claro, Julio Talamonti, a manera de conclusión, de avanzar las investigaciones, ¿cuáles serían las penas para estos ladrones? Bueno, estamos hablando del delito de robo, ¿verdad? Habrá que ver cómo se tipificaría, cuál es la valiosa información en todo caso que se perdió, si es ínfima. Porque entonces la pena ya podía partir a partir de los 12 años, valga la redundancia, para arriba. Entonces, es algo importante. Sea como sea, para conclusión, me quedo con esto. No puede ser posible que en uno de los tres poderes del Estado la seguridad haya fallado de una manera tan mala. Porque entonces, ¿qué vamos a esperar los ciudadanos? Bueno, y si ya se robaron algo de la PNC, en otro poder del Estado también, que es el Ejecutivo, porque es un ministerio. Es terrible, ¿no? Talamonti, ¿va a haber algún tema a la noche, a la medida? Claro que sí, estamos ya preparando precisamente a la medida. Vamos a ver en este instante, al salir de aquí, los temas. Y usted los tendrá a las nueve de la noche. A las nueve, te veremos.